Hola gente de YouTube y de PokeMMO En este video vamos a hablar un poquito sobre algunas inversiones para el evento de año nuevo lunar que siento que para futuro van a valer mucho la pena Y bueno, mucha gente me pregunta Mega, ¿Cómo puedo hacer dinero en este juego por lo menos a largo plazo? Bueno, ustedes saben chicos que siempre el tema de los cosméticos limitados de alguna forma suele significar algo de dinero, ¿no? Para dentro de unos años, cuando el va a subir Bueno, aclaro esto porque hay personas que no les gusta esperar Y yo lo entiendo Entonces aviso desde ya de que este video no es para ustedes Porque claro, cuando hablo de inversiones a futuro Hablamos de comprar cosas que posiblemente más adelante Suban muchísimo su valor Haciendo que una inversión hecha en este momento Pues signifiquen muchos millones Entonces, yo estaba pensando Esto es el evento de año nuevo chino Estamos en el evento del dragón El año del dragón Y de repente sacaron unas pokeballs Ya saben, las Gloria Ball Estas se llaman Cherizalgo Las Gloria Ball misteriosas Las cuales sacan Pokémon Dragón dentro ¿Qué Pokémon pueden traer estas pokeballs? Vamos a ver a continuación Sale Salamence De esa pokeball Sale Aerodactyl de la pokeball Sale Gyarados Sale Garchomp Sale Dragonite Sale Altaria Sale Milotic Sale Sceptile Sale Kindra Sale Ampharos Sale Drudigon Sale Axorus También por aquí sale Hydreigon Pero más importante todavía Sale Charizard Vale chicos ¿Por qué les estoy mostrando los Pokémon Que salen de estas pokeball? Porque resulta que Como se habrán dado cuenta Salen Pokémon de tipo dragón Bueno, de tipo dragón Obviamente Charizard no cuenta ahí Ni Gyarados Ni Melotic Pero Pokémon que están basados en dragones Como tal, ¿no? ¿Qué es lo que tiene importante esto? Que es el año nuevo del dragón Y estas pokeball Si bien Es muy altamente probable Que vuelvan a salir el próximo año Muy posiblemente Los Pokémon que salgan Sean completamente diferentes ¿Y por qué posiblemente Estas pokeballs Vayan a salir mucho más adelante? Porque chicos Si se dan cuenta Estas pokeballs Tienen una altísima probabilidad De Pokémon Shiny Y de hecho Para los Pokémon Como serían estos Bueno, el Aerodactyl El Aerodactyl se me fue Pero, ajá Aerodactyl Milotic Y pues miren chicos Estas pokeballs Para lo que serían Estos Pokémon de acá Estos que estás viendo Son el ratio de Shiny más alto Y sobre todo Lo que es Aerodactyl Lo que es Sceptile Y Charizard Que son iniciales Y lo que son Milotic Son Pokémon que son Súper raros de salir Shiny Y con esas pokeballs Es el ratio más alto De conseguirlos Ahora Para que próximamente Volvamos a sacar Estos Pokémon De estas pokeballs ¿Saben cuánto tendremos Que esperar muy probablemente? 12 años Si es que Pokémon Me va a seguir vivo Dentro de 12 años Volveremos Volveremos a obtener Dichos Pokémon Entonces ¿Por qué te explico todo esto? ¿Y por qué te lo digo? Porque estas Cerish Ball De este año Yo en lo personal Si creo que van a subir Pero una barbaridad Más adelante Una Completísima locura Porque es la forma más sencilla La verdad De conseguir Milotic Shiny Charish Shiny Y el Septal Shiny Y los demás Shinies Que ya vimos Y chicos Me gustaría realmente Que ustedes opinen Al respecto De estas pokeballs Yo en lo personal Les recomiendo Que si pueden Compren las máximas posibles Guarden las máximas Que puedan Durante todo el evento Porque yo siento Que van a valer Muchísimo la pena Pues a ver Me gustaría leerlos En los comentarios Ustedes que opinan Al respecto Yo francamente Creo que Estas pokeballs Dentro de 1 o 2 años Aproximadamente Van a ser una locura A su precio Y creo que miren Las de navidad Francamente No las recomendé Porque navidad Son siempre los mismos Pero en año nuevo chino Por lo que acabamos de ver Irán rotando Según los años Entonces Claro Imagínate 12 años Para que estos pokemon Vuelvan a salir Es que no Una locura eso Y puede que pokemon Mio ni siquiera exista Para ese tiempo Pero aun así Sigue valiendo Un huevazo impresionante Así que si En lo personal Yo recomendaría Que las guarden Las máximas que puedan Mínimo O sea Porque eso Más saliente Van a leer Bastante Lo mismo Con los cosméticos Estos de dragón Con las monturas También les recomiendo Que las guarden Porque estos Son las primeras Monturas limitadas Entonces Claro Esto no vuelve a salir Nunca en la veracabida Guárdenlas muchachos Y pues ya me gustaría Leer en los comentarios Ustedes que opinan Al respecto De esta Pequeña inversión Para el futuro Realmente Quiero conocer Sus puntos de vista Sobre todo Para si estoy equivocado En algo Yo en lo personal Creo que Creo que es lógico O sea Es algo que sinceramente No se ha conseguido Hasta dentro de Quien sabe cuantos años Y nada Eso es todo Por ahora muchachos Y espero verlos En un próximo video Posiblemente mañana En estos días Bueno ya veremos Hasta otra